Vigano hereje, teología extraña en la carta abierta a los sacerdotes confundidos del ex nuncio del Vaticano. 31 de enero de 2021, el conocido ex nuncio del Vaticano en los Estados Unidos, el arzobispo Carlo María Vigano, escribió una carta abierta a los sacerdotes confundidos, que fue publicada con entusiasmo en su totalidad por el estadounidense Reconocer y Resistir. Buque insignia de Remnant. Se puede leer aquí. Carta abierta a los sacerdotes confundidos, Vigano sobre la obediencia, la resistencia, Francisco y las vacunas. Por Carlo María Vigano. No es sorprendente que la extensa misiva de Vigano esté llena de graves distorsiones de la teología católica con respecto al papado, distorsiones a las que debe recurrir para evitar la conclusión no deseada del sedevacantismo. Como hemos dicho antes, muchos de los tradicionalistas que reconocen y se resisten, nos gusta llamarlos semi-tradicionalistas porque aceptan la tradición católica sólo en la medida en que apoye su posición, están preparados para aceptar cualquier tipo de contorsión teológica como siempre que les permita rechazar la posición sedevacantista. Cualquier cosa menos sedevacantismo, análisis de un fenómeno curioso. Ahí, el pevigano no es una excepción. Esperábamos que tal vez aceptara lo que todos están mirando a la cara, pero no, decidió no ir allí. Como resultado, sigue siendo una figura célebre entre los tradicionalistas no sedevacantistas y anti-sedevacantistas, ya que todo lo que dice es música para sus oídos, ya que les permite rechazar tanto las malas enseñanzas de Francisco como la conclusión sedevacantista. Desafortunadamente, esto tiene un precio muy alto, se produce a expensas de la verdad católica que los semi-tradicionalistas pretenden defender. Vigano lo deja rasgar, el ex-nuncio del Vaticano publica una dura condena a la religión del Vaticano II. La carta abierta de Vigano del 31 de enero a los sacerdotes confundidos, si bien contiene muchas cosas buenas y verdaderas, sufre un ataque intolerable contra el dogma católico del papado. Si bien es cierto que un verdadero papa puede dar mandatos a individuos que son pecadores para que los cumplan, en cuyo caso deben ser resistidos ya que debemos obedecer a Dios, antes que a los hombres, Hechos 5 y 29, sería sería una gran distorsión de la realidad actuar como si Francisco fuera simplemente culpable de dar órdenes pecaminosas a individuos. De hecho, el mismo Vigano observa sobre Francisco que como papa enseña doctrinas heterodoxas. No estamos operando meramente en el ámbito de los mandamientos particulares pecaminosos. Más bien, estamos hablando de todo, desde la negación de la fe a nivel personal, a la herejía en los documentos magisterials, a la apostasía pública en los acuerdos interreligiosos, a los sermones escandalosos, a las canonizaciones de pseudo-santos, a la disciplina maligna con respecto a los sacramentos y las anulaciones matrimoniales. Etcétera. Nuestra página de actualidad sobre Francisco enumera los ejemplos más atroces. Nuestro último episodio de podcast, Tradcast Express 126, expone las peores herejías barra errores contra el papado en FR Carta Abierta de Vigano y los refuta de los pronunciamientos magisterials católicos tradicionales. Puedes escucharlo a continuación o en este enlace. El podcast también se puede descargar a su computadora usando el botón de flecha hacia abajo en el reproductor integrado. La enseñanza católica sobre el papado. La misiva de Vigano incluye grotescos aulladores como los siguientes. Nuestra obediencia no tiene nada que ver ni con el servilismo temible ni con la insubordinación, por el contrario, nos permite suspender cualquier juicio sobre quién es o no papa, y seguir comportándonos como buenos católicos aunque el papa se burle de nosotros, nos desprecie o nos excomulgue, porque la paradoja no está en la desobediencia del bien contra la autoridad del papa, sino en el absurdo de tener que desobedecer a una persona que es a la vez papa y herejía, a Atanasio y Arrio, que es luz de yure pero oscuridad de facto. La paradoja es que para permanecer en comunión con la sede apostólica debemos apartarnos de quién debe representarla y vernos excomulgados burocráticamente por quien es un estado objetivo de cisma consigo mismo. Carlo María Vigano, Carta abierta a sacerdotes confundidos, 31 de enero de 2021, cursiva dada. Publicado por The Remnant, 2 de febrero de 2021. ¿Qué se dice ante semejante absurdo? ABP. Vigano está predicando el pecado mortal del cisma. Curiosamente, el papa Pío IX tuvo que refutar sofismas muy similares contra los cismáticos orientales, y los paralelos con nuestros días son sorprendentes. En su encíclica Quartus Supra de 1873, el soberano pontífice escribió. Para que cualquier hombre pueda demostrar su fe católica y afirmar que es verdaderamente católico, debe poder convencer a la sede apostólica de ello. Porque esta sede es predominante y con ella deben estar de acuerdo los fieles de toda la Iglesia. Y el hombre que abandona la sede de Pedro sólo puede estar falsamente seguro de que está en la Iglesia. Ah, quien quiera que el romano pontífice juzgue ser un cismático por no admitir y reverenciar expresamente su poder, debe dejar de llamarse católico. Como esto no agrada a los neocismáticos, siguen el ejemplo de los herejes de tiempos más recientes. Argumentan que la sentencia de cisma y escomunión pronunciada contra ellos por el arzobispo de Tiana, delegado apostólico en Constantinopla, fue injusta y, en consecuencia, carecía de fuerza e influencia. También han afirmado que no pueden aceptar la sentencia porque los fieles podrían desertar a los herejes si se les priva de su ministerio. Estos nuevos argumentos eran totalmente desconocidos y desconocidos por los antiguos padres de la Iglesia. Porque toda la Iglesia en todo el mundo sabe que la sede del bienaventurado apóstol Pedro tiene el derecho de desatar de nuevo lo que los pontífices hayan atado, ya que ésta sede posee el derecho de juzgar a toda la Iglesia, y nadie puede juzgar su juicio. Los herejes jansenistas se atrevieron a enseñar doctrinas tales como que una excomunión pronunciada por un prelado legítimo podía ser ignorada con el pretexto de la injusticia. Cada uno debe realizar, como decían, su propio deber particular a pesar de la excomunión. Nuestro predecesor de feliz memoria Clemente XI en su constitución unigenitus contra los errores de que Snell prohibió y condenó declaraciones de este tipo. Estas declaraciones eran apenas diferentes de algunas de las de John Bickliff, que habían sido previamente condenadas por el concilio de Constanza y, el Papa, Martín V. Por debilidad humana, una persona podía ser castigada injustamente con censura por parte de su prelado. Pero sigue siendo necesario, como advirtió nuestro predecesor San Gregorio Magno, que los subordinados de un obispo teman incluso una condena injusta y no culpen precipitadamente el juicio del obispo en caso de que la falta que no existía, ya que la condena fue injusta, se desarrolle a partir del orgullo de la reprensión acalorada. Pero si uno tuviera miedo incluso de una condena injusta por parte del obispo, ¿qué debe decirse de aquellos hombres que han sido condenados por rebelarse contra su obispo y esta sede apostólica y hacerse pedazos como lo están haciendo ahora por un nuevo cisma, prenda de Cristo, que es la Iglesia? L. A Iglesia Católica siempre ha considerado cismáticos a quienes se oponen obstinadamente a los legítimos prelados de la Iglesia y, en particular, al principal pastor de todos. Papa Pio IX, Encíclica Quartus Supra, en en 8 a 10, 12. Está claro, por tanto, que el P. Las contorsiones teológicas de Vigano no son tolerables. Él y sus aliados teológicos, irónicamente, se ven obligados a negar el papado para afirmar que Francisco es papa. Renunciar al papado para tener un papa es sin duda un esfuerzo muy extraño, uno que está tan garantizado para el éxito como un intento de tomar prestado el camino para salir de las deudas. La salida de Vigano de la fe no puede descartarse por ser fiel a todos los demás dogmas, pues, como señaló Pio IX en la misma encíclica, nunca ha sido posible probarse católico afirmando aquellas declaraciones de fe que uno acepta y guarda silencio sobre aquellas doctrinas que decide no profesar. Pero sin excepción, todas las doctrinas que la Iglesia proponga deben ser aceptadas, como atestigua la historia de la Iglesia en todo momento, en E7. A pesar de todo esto, el editor de The Remnant, Michael J. Matt, afirma que el P. Vigano es una prueba viva y resplandeciente de que Dios no nos ha abandonado. Empezar a jugar a las 26, 20 marcador. Aparentemente, el SR Matt no es consciente de que la doctrina católica enseña que Dios garantiza que el Papa nunca fallará en el ejercicio de su cargo, no que si el Papa falla, algún obispo retirado aparecerá en escena para aclararlo. ¿Por qué el Espíritu Santo no fue prometido a los sucesores de Pedro para que, por su revelación, dieran a conocer alguna doctrina nueva, sino para que, con su ayuda, guardaran religiosamente y expongan fielmente la revelación o depósito de fe transmitido por el apóstoles? En efecto, su enseñanza apostólica fue acogida por todos los venerables padres y reverenciada y seguida por todos los santos doctores ortodoxos, pues sabían muy bien que esta sede de San Pedro siempre permanece intacta por cualquier error, de acuerdo con la promesa divina de nuestro Señor y Salvador del Príncipe de sus discípulos, he rogado por ti para que tu fe no falte, y cuando te hayas vuelto, fortalece a tus hermanos, lc 10 y 32. Por lo tanto, este don de la verdad y de la fe inquebrantable fue conferido divinamente a Pedro y a sus sucesores en esta sede para que pudieran desempeñar su exaltado oficio para la salvación de todos, y para que todo el rebaño de Cristo fuera alejado de ellos. El alimento venenoso del error y ser alimentado con el sustento de la doctrina celestial. Así se elimina la tendencia al cisma y toda la Iglesia se conserva en unidad y, descansando sobre sus cimientos, puede mantenerse firme contra las puertas del infierno. Concilio Vaticano y, Constitución Dogmática Pastora Eternus, Capítulo 4 El Papa tiene las promesas divinas, incluso en sus debilidades humanas, es invencible e inquebrantable, es el mensajero de la verdad y la justicia, el principio de unidad de la Iglesia, su voz denuncia errores, idolatrías, supersticiones, condena las iniquidades, hace amar la caridad y la virtud. Papa Pío XII, Discurso Ancora Una Volta, 20 de febrero de 1949 Una vez más vemos lo poco que estos autodenominados tradicionalistas se preocupan realmente por la doctrina católica tradicional. La razón por la que las cosas se están desmoronando, por así decirlo, es precisamente porque no hay un Papa que las mantenga juntas. Como señaló el Cardenal Henry Manning en una de sus conferencias sobre el papado en los últimos tiempos. La historia de la Iglesia y la historia de nuestro Señor en la Tierra corren por así decirlo en paralelo. Durante treinta y tres años, el Hijo de Dios encarnado estuvo en el mundo y ningún hombre pudo ponerle la mano encima. Ningún hombre podía llevárselo, porque aún no había llegado su hora. Hubo una hora predeterminada en la que el Hijo de Dios sería entregado en manos de los pecadores. Él lo conoció de antemano, él lo predijo. Lo sostuvo en su propia mano, porque rodeó su persona con un círculo de su propio poder divino. Ningún hombre podría atravesar ese círculo de omnipotencia hasta que llegó la hora, cuando por su propia voluntad abrió el camino para los poderes del mal. De la misma manera con su Iglesia. Hasta que llegue la hora en que la barrera, por la voluntad divina, sea quitada del camino, nadie tiene poder para poner una mano sobre ella. Las puertas del infierno pueden pelear contra él, pueden luchar y luchar, como luchan ahora con el vicario de nuestro Señor, pero nadie tiene el poder de moverlo ni un paso, hasta que llegue la hora en que el Hijo de Dios permitirá, por un tiempo, que prevalezcan los poderes del mal. Que él lo permitirá por un tiempo está en el libro de la profecía. Cardenal Henry Edward Manning, El Papa y el Anticristo, La crisis actual de la Santa sede probada por la profecía, Tradivox, Saint-Croix-Dumont, 2007, páginas 54 a 55. En ese sentido, las palabras del Papa Pío IX en una encíclica de 1853 también son muy instructivas. Bien sabéis ahora que los enemigos más mortíferos de la religión católica siempre han librado una guerra encarnizada, pero sin éxito, contra esta cátedra, de ninguna manera ignoran el hecho de que la religión misma nunca puede tambalearse y caer mientras esta silla permanezca intacta, la silla que descansa sobre la roca que las orgullosas puertas del infierno no pueden derribar y en la que está la total y perfecta solidez del religión cristiana. Por tanto, por vuestra especial fe en la Iglesia y especial piedad hacia la misma cátedra de Pedro, os exhortamos a dirigir vuestros constantes esfuerzos para que el pueblo fiel de Francia evite los engaños y errores astutos de estos conspiradores y desarrolle una actitud más filial. Afecto y obediencia a esta sede apostólica. Velad en el acto y en la palabra, para que los fieles crezcan en el amor por esta santa sede, la veneren y la acojan con total obediencia, deben ejecutar todo lo que la sede misma enseñe, determine y decrete. Papa Pío IX, Encíclica Intermúltiplices, N7, Subrayado Agregado. Aquí el Santo Padre señala que mientras haya un Papa, la unidad de la Iglesia y la integridad de la religión católica están aseguradas. Por eso, fue el papado el que fue atacado por los infiltrados. Lo que hemos presenciado en las últimas seis décadas debe fortalecer nuestra fe, por lo tanto, no disminuirla, porque la verdad del papado ha sido confirmada de esta manera indirecta, pues hemos visto con nuestros propios ojos qué absurdos pueden ocurrir cuando el vicario de Cristo está ausente. P. Vigano y todos los tradicionalistas no sede vacantistas, por el contrario, están distorsionando el papado, humillándolo y verdaderamente destruyéndolo en las mentes de innumerables personas que simplemente quieren ser fieles a la verdadera religión católica romana. Vigano y sus cohortes, hay que decirlo, están atacando en realidad el papado no menos que los modernistas y masones, aunque de forma diferente y, se puede esperar, sin malicia. Vigano, Azaneís y Asinaídar y cualquiera que sea el último favorito de los semitradicionalistas hacen creer a la gente que el escenario de un Papa Francisco sigue siendo compatible con las promesas de Cristo de que las puertas del infierno no prevalecerán contra la Iglesia, MT4 y 18, cuando en realidad, como es evidente, haría que las promesas de Cristo no sólo carecieran de sentido, sino que se convirtieran en una burla cruel y efectivamente convertirían al Hijo de Dios en un mentiroso. Así se explica por qué, como algunos se han preguntado, no vemos un aliado en ABP. Vigano. Sí, dice muchas cosas que son correctas y verdaderas y que deberían decirse. Ciertamente parece, en la superficie, tener buena voluntad y tratar de salvar almas. Sin embargo, esas observaciones no vienen al caso. Debemos considerar principalmente la verdad objetiva sobre sus palabras y acciones. Como el P. Frédéric Faber advirtió en 1861. Si todos los hombres manifiestamente buenos estuvieran de un lado, y todos los hombres manifiestamente malos del otro, no habría peligro de que ninguno, y menos los elegidos, fuera engañado por prodigios mentirosos, cf. MT12 y 24. Son los hombres buenos, buenos una vez, debemos esperar el bien todavía, que deben hacer la obra del anticristo, y tan tristemente crucificar nuevamente al Señor a quien hacen más de lo que profesan amar. Tenga en cuenta esta característica de los últimos días, que su engaño surge de que los buenos hombres están en el lado equivocado. Rev. Frédéric William Faber, Devoción a la Iglesia, 2ª ed. Pero sí bastante antitética. Eso es lo que importa, porque así es como las almas se ven realmente afectadas. Si alguien que engaña a las almas es de buena voluntad o no, no tiene ningún impacto excepto en el estado de su propia alma. En todo caso, los signos manifiestos de buena voluntad por parte de alguien que engaña objetivamente las almas sólo sirven para hacerlo aún más peligroso. Por lo tanto, animamos a todos a que dejen al pevigano sea. Déjalos, son ciegos y líderes de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en la fosa, MT 15,14.